¿Qué es el orden constitucional democrático? En la última marcha que hubo en la ciudad de Guayaquil, ustedes vieron cómo ahora el extinto MPD, ahora llamado Unidad Popular, cambian de nombre, pero son los mismos, con los mismos colores y las mismas formas de actuar. Trataron por el lado del malecón, por el sector de la bahía, romper el cerco policial de manera violenta, tratando de ingresar al Festival de la Democracia, que había organizado justamente la gobernación y alianza país. Poder hacer las revisiones, las investigaciones del caso. Muchas veces nos llenamos de un sinnúmero de protocolos que lo que hacen es darle al microtraficante la mayor posibilidad de que pueda tener un nicho de mercado concentrado como es el colegio. No, vamos a romper con eso, vamos a intervenir con fuerza en la Policía Nacional si hay que meternos en los colegios. Nos vamos a meter en los colegios con el debido respeto a los derechos y a todo lo que se tenga que contemplar en función de la Constitución, pero nuestra lucha frontal y directa es contra el microtráfico. En el caso de los adolescentes, de los niños, que sean víctimas del consumo, de la distribución de la droga ilícita en los barrios, en las comunidades, tiene varias alternativas. La primera alternativa, si el chico estudia en los departamentos de consejería estudiantil, puede derivar los casos. Y la segunda alternativa es el Ministerio de Salud cuenta en los centros de salud, en todos sus centros de salud, con un área justamente de consulta en términos de orientación para todo lo que tiene que ver con el consumo de drogas. Hay casas de acogidas, tenemos la Casa San Elías, donde adolescentes están en un proceso de rehabilitación, de reintegración. Sí, tenemos también casas para adultos, pero hay los espacios tanto en el Ministerio de Salud como en el Ministerio de Educación, desde donde puede orientarse la atención y la rehabilitación de los chicos en el caso de ser necesario. Pero les repetía lo que les digo al inicio, ¿no? Tenemos toda una propuesta, este lunes lanzamos toda una propuesta con la Policía Nacional integral, que tiene que ver exactamente con irle dando un matiz más fuerte a la lucha contra el microtráfico y a la lucha justamente contra los que promueven y utilizan a menores y adolescentes en el microtráfico. Las enmiendas son parte de un proceso constitucional. Antes de la aprobación del debate y de los informes técnicos de las enmiendas, hubo una consulta a la Corte Constitucional, que es la máxima instancia. Ecuador es un Estado Constitucional de Derecho, por lo tanto la máxima instancia que toma, que refiere a este tipo de decisiones, sí es la Corte Constitucional. Ellos ya dieron su informe válido, aprobatorio sobre el transcurso y sobre todo lo que tiene que verse en el debate de las enmiendas, por lo tanto, primero es un camino constitucional contemplado, no como se lo quiere posicionar, que eso es justamente estar contra lo que dice la Constitución. Las enmiendas son parte de un proceso constitucional, se las aprueba con las tres terceras partes, algo así, dos terceras partes, no recuerdo exactamente bien, de la Asamblea Popular, del Pleno de la Asamblea Popular, y hoy está siendo revisada por la Comisión de Enmiendas, y luego, entiendo que puede ser el 3 de diciembre, se hará el debate de todas las enmiendas que hasta ahora están siendo planteadas. Todas las enmiendas tienen un sentido. El hecho de que nuestras Fuerzas Armadas recreen su misión y contribuyan específicamente a lo que tiene que ver con la seguridad interna, es un sentido que tiene que ver también con la lucha contra la inseguridad, contra el crimen, contra la violencia. Yo no creo que ningún ecuatoriano esté contra eso. El hecho de que la edad para participar para la presidencia o la vicepresidencia no sea de 35, sino que sea de 30, y eso abra oportunidades a más jóvenes, a más líderes, a más cuadros de poder participar, yo creo que nadie va a estar en contra de que eso sea así. Por lo tanto, se va a apoyar esa enmienda. El hecho de que si un candidato ha hecho un... alguien electo por una dignidad popularmente electa, ha hecho un buen trabajo, tiene un programa de gobierno, un proyecto de gobierno, y ese proyecto de gobierno necesita de una continuidad y pueda ser reelegido, también es una propuesta que la gente en democracia tiene que decidir. La enmienda a la reelección es a la postulación, no es ya a la elección de un candidato como tal. Y ahí a la pregunta que me decías sobre la decisión de nuestro presidente de enviar un informe que tiene que ver con un sentido ético para que no se piense de que todo se está acomodando a la carta, como dicen algunos, sino más bien todo lo contrario, se está pensando en función del país, en función del Ecuador. El presidente se hace a un lado, hay una propuesta de que a partir del segundo mandato no se tome en cuenta a las personas que actualmente están participando, tanto presidente, vicepresidente y asambleístas. Sí, es otra propuesta que te muestra la entrega hacia un país, la convicción política hacia unas enmiendas que tiene un sentido de bienestar común, no tiene un sentido de preocupación propia o de querer acomodar algo en función de un beneficio personal. Esa es otra elección que nos da el presidente, respetable, tenemos que respetar todo, su decisión, apoyar su decisión. Pienso personalmente que el país tiene muchos cuadros, hay muchos cuadros en el movimiento, hay toda una política de gobierno que durante estos ya casi nueve años se ha implementado, que tengo la certeza que en el 2017 el pueblo ecuatoriano va a seguir apoyando para la continuidad de este proyecto y para la continuidad de este Ecuador. Como nosotros decimos, el Ecuador no va a ir hacia atrás, el Ecuador no va a cambiar, como quieren los garroteros o los que lanzan piedra o los opositores minúsculos que andan ahora en las calles. No, el Ecuador sigue hacia adelante y el Ecuador avanza. Y justamente los grupos de oposición han tratado de dar a conocer o posicionar esto de las enmiendas que se están haciendo a espaldas del pueblo. Bueno, ellos están en una lógica de palo porque haces y palo porque no haces. ¿Qué les calza? Mi pregunta es desde que se dedicaron a la oposición con mucha más fuerza desde mayo de este año, ¿qué les calza? ¿Qué se ha hecho bien? Es un grupo que está en contra de lo que dice la amplia mayoría del pueblo ecuatoriano sobre la satisfacción o sobre la aprobación de la política pública de gobierno. Si dices que la ley de herencia va a salir, ¿qué por qué va a salir? Si luego dices que la ley de herencia se la va a estudiar, ¿qué por qué se la va a estudiar? Que si la reelección, ¿qué por qué Correa se quiere lanzar? Ahora, ¿qué por qué el presidente no se... Ah, es que ya lo tenía previsto, ¿qué habrá de...? Por favor, eso entiende la ciudadanía. Esto es simplemente dar palos de ciego y la intencionalidad de fondo es crear la desestabilización. Porque nada calza. Para ellos nada está bien. Viven en otro país, viven en otro mundo. Nada, nada, nada absolutamente de lo que sea dentro del gobierno nacional para ellos es algo que se ha hecho positivo o algo bueno que se lo pueda evaluar de esa manera. Simplemente es la oposición por la oposición y eso es lo que le hace daño al país. Esa oposición por la oposición es la oposición de los Gutiérrez, la oposición de la desestabilización, de los seis, siete presidentes que tuvimos en menos, creo, de dos, de tres años en nuestra república. Hacia allá queremos volver, hacia las huelgas, hacia los paros, hacia las medidas justamente de reajustes económicos que afectaban directamente a nuestra gente. Eso es lo que mandera este tipo de oposición. Yo creo que, como te decía, por suerte, gracias a Dios hay una concientización de nuestra gente. Se entiende el trabajo que ha hecho el gobierno, ha hecho muchísimo, ha habido una transformación. No estamos contentos, todavía hay muchas cosas que hacer, también hay muchas cosas que evaluar y que mejorar. Pero en todo caso, hay que verlo desde un sentido, desde la política originaria, de un sentido de bienestar, no en sentido personal. Quizás esa es la gran diferencia entre los que estamos ahora y estos grupos pequeños que lo que quieren es volver a tener las distinciones que antes se tenían. Estamos ahorita en la planificación específicamente de la política pública que tiene que ver con el tema del combate al microtráfico. También estamos en una propuesta de planificación sobre participación de jóvenes en la provincia de Guayas. Nosotros creemos en que Guayas es una provincia joven y que los jóvenes tienen que participar, tienen que ser más visibles. Ellos forman parte de un capítulo de la Constitución, pero tienen que ser más visibles como actores protagónicos en esta sociedad. Y el gobierno ha dado pasos de esa visibilización en los ministerios, en las carteras de Estado, donde hay mucha juventud, en todos los espacios de participación que se les ha permitido y donde ellos están. Y también tenemos para el 5 de diciembre nuestra gran campaña de Guayas, Guayas Pedalea. El eslogan es, en vez de elevar, ven a pedalear. Aquí la propuesta es que el sábado 5 de diciembre, de 18 horas a 21 horas, toda la ciudad, todos los guayasenses, cojamos nuestras bicicletas y vayamos a pedalear bicicletas, patinetas, lo que tengamos, a pedalear desde los bajos de la gobernación hasta el Parque Samanes, un festival muy bonito que va a haber. Más que nada, lo importante de esto es que se nos están uniendo las asociaciones de bares. Ellos nos han dicho voluntariamente, gobernador, vamos a cerrar nuestro bar, el sábado, a esa hora, para que la gente, en vez de ir a elevar al bar, vaya a pedalear. Eso es lo importante, es una campaña que queremos hacer todos los años y vamos a ver cómo nos va. Así que están invitados todos.